Música 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 Te gusta que es la vida de tu loción Lo más seguro es que de que se ha movido Viva como loco Viva como loco Música 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 La policía es suficiente para vivir como loco, vivir como loco Ya no entiendo de quién es mi fin, todos los vecinos que suenan para vivir Así me mando, así me mando Así me mando, así me mando Así me mando, así me mando